¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahí me faltó la trompeta, pero no puedo hacerla con las dos manos Entonces, empieza así Empezamos en Re menor ¿Sale? Así Ok, vamos a trabajar ligados Vamos a trabajar por cuerdas Entonces tocamos La y Re Y ya sea Si bemol o La sostenido ¿Ok? Se le vale Otra vez La, Re, La, Re, Do, La sostenido o Si bemol Re, Do Ok, otra vez Después hacemos Sol, Do La, Sol, La sostenido o Si bemol y La Ok, otra vez Y otra vez Sale, vale Y las cuerdas, sale Dale, vamos a hacerlo así ¿Ok? Vale Ok, esas van a ser nuestras cuerdas Vamos a hacerlo otra vez más lento Sale ¿Se la vale? Esa va a ser nuestra parte del intro En cuanto a la primer parte Y de ahí viene piano, sale Que vamos a utilizar la inversión de Re menor Igual que al principio Sale utilizando La, Re y Fa Y hacemos La, Re, Fa, Pe, Re, Mi, Re Ok, otra vez Ya la vale Otra vez Última Sale Aquí no hay cuerdas O sea, así se le pueden meter cuerdas Pero en la canción viene unísona O sea, solamente una cuerda A una octava Ajá Sale Y vamos a usar esto mismo Ahora en Do Sale Que sería Sol Do Mi Do Do Ok, otra vez La, Re, Fa, Re, Mi, Re Y luego Sol, Do, Mi, Do, Re, Do Ok, y otra vez Sale Es, hay, aquí Las contestaciones, ¿no? Sale Vale Van a hacer las contestaciones Y Venimos con una parte como del cromatismo Sale Antes yo te pregunto Sale Esto es como un cromatismo que él lleva Asimilándolo a él Sale ¿Vale? Otra vez Cromatismo Que significa Ir de tecla en tecla ¿Ok? De tecla en tecla sin saltarnos ni una Sale ¿Vale? Pero no es tocarla nada más Tocarla así ¿Vale? Lleva una forma Y esa forma es así Con el click A ver si lo oyen por ahí Así El click va a ser así ¿Ok? Otra vez Fíjense ¿Ok? Más o menos así Entonces tocarla así Y de ahí Va a ser nada más Re y Do Antes yo te preguntaba Nene Que si nunca habías tenido amores Te contabas un poquito Tina Y se te cambiaban los colores ¿Ok? Si tú me dices Que esto no es verdad Nene Siempre que te pregunto Me sales con este cuento En la escuela del amor Del amor Yo lo he aprendido En la escuela del amor Del amor Sin ningún te sigo ¿Vale? Es eso Y de ahí vamos a tener un mambo ¿Ok? El mambo ¿Qué va a ser? Mambo Esta es una cuerda ¿Vale? Ahora vamos a hacerlo en cuerdas Bueno La primera es esta La, Re Do, Mi, Sol Do, Mi, Re, Fa, La ¿Ok? Otra vez La, Re, Do, Mi, Sol Do, Mi, Re, Fa, La La, Re, Do, Mi, Sol Do, Mi, Re, Fa, La ¿Ok? Sencillito Y ahora vamos a meterle cuerda Ven Va a ser aquí abajo la cuerda ¿Ok? Así para que vean Fa, La La, Re Sol, Do Do, Mi Mi, Sol ¿Ok? ¿Vale? Otra vez Y después A ver Después ¿Ok? La con Re Re con Fa Y Fa con La Otra vez ¿Ok? Así ¿Vale? Esta va a ser la parte del mambo Y de ahí va a ser absolutamente todo Porque vamos a repetir todo lo anterior Los mismos tonos Misma métrica Mismo todo Espero que les haya gustado muchísimo Si fue así Regalame un like Muchísimas gracias Si quieres que alguno de tus tutoriales se suba Pues en alguno de estos días Aquí en el canal Estate pendiente Porque vamos a estar preguntando muchísimo En cuanto a que nos recomiendan tutoriales En nuestras En las publicaciones Vamos a poner imágenes Ahí en YouTube Sale Y algunos que otros videos Que se llaman shorts Para que nos recomienden Más tutoriales Sale Vale De todos los que nos recomienden Vamos a escoger a uno Y esos son los que vamos a estar subiendo Así que Muchísimas gracias Yo soy Adán Ortiz Y recuerda Que la práctica Hace al maestro Nos vemos en la próxima Bye